qué tal amigos de este canal este día traemos un vídeo sobre una entrevista que le hicieron al ciudadano carlos pineda apenas días después de los huracanes etaiota en el año 2020 donde venía de rescatar a mucha gente de las inundaciones para ese entonces el empresario era ajeno a la política lo que hizo para ese entonces no lo hacía por fama y mucho menos para un beneficio económico de lo contrario puso a beneficio de la población albergues vehículos terrestres y helicópteros esta entrevista la realizó la página crónicas y noticias en el vídeo podemos observar a un carlos pineda descuidado con gestos de cansancio pero con la satisfacción de haber hecho las cosas bien por su pueblo te recomiendo ver este vídeo hasta el final es muy interesante estimados amigos estamos aquí en el estadio mario osvaldo mena y nos hemos encontrado acá nada menos que a don carlos rené pineda aquí está su nave don carlos habla mucho de cuando usted estaba rescatando de helicópteros pero en la noche del miércoles para amanecer jueves usted no estaba en helicóptero si no andaba en los camiones si vía terrestre cuando no se habían dado cuantos cuantas personas usted rescató esa noche 250 mujeres niños y ancianos hubieron ancianos que nos tocó bajar y subirlo cargado porque no no podían a qué hora ya no pudieron ingresar la mañana cuatro de la mañana y entonces se nos trabó el último camión saliendo ya con la hiena alta y y pues nada con un excavador nos tocó sacarlo cuáles fueron las las fincas que esa noche en el barrio chocta patsún y chicas o ok y al día siguiente porque los barrones no quisieron salir si es que es increíble que la gente unos en la pena y otros en la pepena la gente no quiso salir porque no quiso dejar sus cositas porque se las entraban a robar entonces pero bueno por lo menos sacamos a las mujeres niñas que no hubieran aguantado dos días de la tarde en los techos no hubiesen aguantado y en la noche de en ya para amanecer jueves usted dijo no este asunto no es solo ahorita que edwin cruz un amigo aquí vecinos morales que estaba ya trabado me llama carlos mira tengo un problema estoy en el pilar y tengo unos niños aquí que necesito se desacar porque tenían algún padecimiento y unas mujeres una embarazada si fue cuando dije bueno dónde estás en tal lugar y entonces decidí salir a volar con el mal tiempo porque el problema era el mal tiempo que estaba con una visibilidad muy bajita estábamos 100 pies de techo pero bueno nos arriesgamos salimos y cuando yo logré coordinar no edwin jalémonos para la pista que está ahí pues logramos llegar a la pista y ahí empezamos a sacar ese día ese día antes de que viniera más ayuda logramos sacar más o menos 60 personas más en el chopper 60 personas fue cuando los policías querían salir de primero pero no así los deje de último y entonces habilitaron los albergues de seminola si bueno el primer albergue fue ahí la planta nuestra las tractoras pequeñas que tenemos ahí en los contenedores logramos sacar un contenedor de cartón y eso usamos de cama y ahí nos quedamos era increíble esa noche fue un desastre otro día habilitamos la escuela ya de la aldea seminola y pues nada trasladamos una mayoría para la aldea otros se fueron con amigos a sus casas y de esa manera pues empezamos a coordinar todo no y nada no sé por alguna razón dios nos permitió estar ahí presentes y poder y nos abrió muchísimo las puertas entonces ya me llamaron amigos mira que necesitas y empezaron a ofrecerse y después cuando vino la ayuda más grande las lanchas era importantísimo porque fueron las que las que rescataron ese día fue viernes el viernes eso fue el viernes sí este esa noche de jueves usted se dio cuenta de que había necesidad de que llegaran más helicópteros y más lanchas pero no podía venir el tiempo estaba malo pero bueno les voy a contar un par de historias para que para que les guste de las que más me impactaron sacamos cuatro mujeres embarazadas una me rompió fuente en el helicóptero y nació cuando aterrizé ahí en la ambulancia de los bomberos o llegando al en esta nave al ix y al ixon a algún lado sí eso fue impresionante pero me conmovió mucho una mujer que sacamos de la playa de chicazo que ya habíamos rescatado con el helicóptero grande habíamos rescatado varias personas pero no quisieron salir el resto entonces otro día me alguien me contacta mira hay unas hay unas mujeres con niños pequeños que quieren salir y ese día sacamos seis viajes ese día evacuamos más o menos unas 40 personas y dentro de ellas cuando ya aterricé me cuenta mi muchacho que estaba ahí cuando terminamos la tarde mira me dijo venía una mujer dándole de mamar a cuatro niños ella tenía gemelos las otras dos mamás se habían secado y ella se pega para que los niños se medio callarán los otros dos y con cuatro en el pecho ya los niños no lloraban tenían deshidratados pero qué bueno hoy me enteré que están bien que se lograron rescatar le pusieron su suerito y todo y eso eso me impresionó mucho se verán muertos y no lo saco a la gente le impresionó sobre todo que usted andaba en la jugada andaba rescatando no estaba solo dirigiendo pues ayer si no hay que ayer me despedía con ganas de ver lo nuestro porque tenemos un pie de lodo en todo aunque y hoy nada la noticia que chachahualía se quedó aislado y ayer había habíamos volado para mispo tepemechines ahí en los amantes pues hoy nos tocó llevarles víveres a otra aldea de incomunicada y viendo la necesidad usted ha ido haciendo más labores y eso así decido y con todo el corazón su honor puede servir a este departamento tan lindo de dónde viene esa nobleza don carlos bueno mi papá es así la verdad que le hemos mamado mucha nobleza y mucha altruismo y pues nos quedamos corto con lo que él ha hecho en su vida no siempre ha servido al pueblo mucha gente está contenta le han hecho dos corridos qué piensa de eso ando buscando el otro que solo uno de una persona que es de acá pero que están en el petén es el más conocido son tres entonces pues no sé pero yo sé que la intención es buenísima y les agradezco mucho el día viernes ya vinieron un montón de helicópteros realmente no un montón el día viernes cuánto llegaron hacer vinieron vino el de jose magdalena de cartagua el contrato otro y otro par de amigos joaquín colina trajo en su helicóptero muchas gracias joaquín a la rata ortiz le decimos pero también vino a hacer una gran labor aquí estuvo bajando aquí en el campo salvador rubio y dos más que contrató y los dos helicópteros de la fuerza aérea cuando vinieron a eso estuvieron trabajando el viernes no el viernes hicimos prácticamente me secuestré el helicóptero presidencial que llegó ahí a la fin si me di cuenta y le dije mira llévame a hacer un rescate y afortunadamente el piloto ya me había oído de mí y nada nos fuimos a hacer un rescate que sólo con esa potencia de dos turbinas que tiene él pudimos haberlo hecho buenísimo el otro de la fuerza aérea el 1 08 que estaba yo probando sacar del techo ahí de puntarrieles de la empacadora a una mujer embarazada y cuatro más y donde él me dio y me escuchaba por la radio haciendo el esfuerzo dijo acepte un lado yo lo voy a sacar después de varios intentos y y todo pues llegó y le grabé le grabé el rescate eso estuvo bien bonito también mucha emoción mucha adrenalina pues la verdad la gente se ha alegrado de encontrar a un izabalense que que tenga ese corazón tan noble que en esta en este helicóptero se haya prestado a rescatar primero vía terrestre luego en su helicóptero y al otro día con más nave el día me habló del viernes el día sábado ya sólo nos quedamos los tres helicópteros de aquí del área don jose ignacio puertas que estuvo trabajando hasta la fecha está trabajando ahí ahorita anda en una jornada médica con los médicos y don jaime verganza que los dos se prestaron sus naves y anduvieron volando rescatando el sábado del sábado trabajamos sólo nosotros tres ya no vinieron los de huate y un agradecimiento especial para mis compañeros finqueros de acá que estuvieron dispuestos también a hacer todo por el pueblo siguen trabajando ahorita puede mencionar sus nombres bueno está carlos régil el hijo doctor trajo mucha medicina anda en jornada médica ahorita en todas las aldeas está don jose puertas que tienen la finca aquí al otro lado de buena vista y está don jaime verganza que ya muy conocido aquí en el pueblo de su equipo el cercano a ustedes quienes lo conformaron ellos ellos son mi equipo si aquí hay algunos de ellos está él también bueno que estiven que trabaja conmigo estiven con él tuvo comunicación si estuvo colaborando muchísimo ober y paulo que están en la finca si ellos estuvieron pendientes de cada momento de mí de mis movimientos y lo bueno es que sus amigos no lo han abandonado sigue llegando ayuda para los albergues claro buenas personas y y la verdad que gente así nosotros somos guatemala la gente buena no estamos entrevistando los políticos no por favor ni sólo delincuentes ni lo que mareros de todo lo que menciona la gente buena somos guatemala la intervención de carlos pineda en el momento exacto le salvó la vida a muchas personas y también llamó a sus amigos con otros helicópteros para unirse al rescate en días posteriores siguió con la ayuda en esta ocasión recopilando víveres para los damnificados en varios departamentos afectados muchos lo llamaron héroe carlos pineda hoy en día se postuló para la candidatura a la presidencia de guatemala con apenas meses en la política ya es el candidato más fuerte para ganar las elecciones de este año muy por encima de candidatos que llevan muchos años en la política seguimos con la entrevista estamos entrevistando a don carlos que ustedes saben estuvo allí cuando más los necesito la gente de las fincas así es un abrazo para carlos pineda si alguien y que bueno ya no da tiempo para estarles leyendo los mensajes pero aquí hay un montón de mensajes de gente amiga aquí están reportándose 400 gentes pero es mucho más verdad algún mensaje que quiera dedicarle a ellos un abrazo para todos ustedes gracias por estar pendiente por la colaboración por sus oraciones sobre todo y bendito dios ya tenemos un día precioso y ahora animó a reconstruir lo que nos dejó el río y son carlos yo quiero decir imagínese yo quiero decir a nombres de todos los izabalenses muchas gracias yo sé que mucha gente se lo ha dicho por a través de nuestra página nosotros estamos agradecidos con la labor suya que todo el mundo hablaba yo no tengo tiempo de ver eso pero me decían porque y de dónde pero saben qué anoche ante noche estuvimos viendo con este y todo lo que está ahí se queda corto todo fue cierto no fueron montajes y lo hicimos y al final decían lo que logramos ver es fue que contagiamos un espíritu de y ayuda que continúa entonces la gente se movió a los primeros dos días no hubo respuesta de otro lado pero después la gente se movió cuando empezó a ver que la cosa era seria porque hay mucho mucho que decir pero algo más lo último lo último a cualquier cosa que quiere decir nada que a las personas tienen lugar de riesgo les insisto tienen que buscar la manera de evacuar a tiempo la tecnología ahora nos permite saber cuándo vienen llenas tenemos monitoreos arriba en el río entonces evacuemos hagamos caso la vida vale más que las cositas yo sé que las cositas hay mucho queriendo robárselas pero la verdad que la vida es más valiosa y afortunadamente no tuvimos más pérdidas que dos personas que lamento mucho y un sincero pésame para los familiares dos en las fincas después lo de las únicas pérdidas que tuvimos uno los dos abogados uno ha pedido borja y el anciano de cric que no puso no sólo esos dos y un incentivo pésame para los familiares que una vida es una vida no y no hay que perderla y ahora aguarda su helicóptero ahora es hora de ir a guardarnos un bañito y descansar lo tiene bien merecido muchas gracias que dios si agradecerle a ella a los amigos de la finca de lo que es maya campo nuevo y aquí hasta cree cree chicas o chota pues créanme que les digo que no se sientan solos tienen un héroe que se llama carlos pineda un héroe y está mi persona mi familia mis amigos está nuestra amiga yesenia de panaría río que de una otra manera ellos recibieron por medio de ella de mis amigos todos aquellos que proveeron su lancha su moto mil gracias y los felicito porque son una persona muy educada no sé no se portaron renuentes a recibir una ayuda entonces muy agradecidos y que dios les bendiga y que primero salimos de esto también también hay que reconocer después del rescate aéreo de 300 personas al otro lado en las fincas de de bobos pues hubo un lugar donde sólo en lanchas entraron y y jeffrey y y don milton y ellos ayudaron mucho a sacar sacaron no sé más de 200 personas que no se pudieron por ahí entonces hay que reconocerlo también su buena voluntad aquí estuvo trabajando william también pablo y todos ellos la familia estuvieron aquí la verdad es que también lo regaló de su papá para la ayuda para seguir en el pruebo así era y de su abuelo van lido vimos por todos lados muchas gracias de veras había panito para todos los de albergues gracias bueno que dios les bendiga que dios les bendiga que ahorita van a abordar el helicóptero y vamos ahorita se va como todavía no mire este esto ya está que entregando para que con pálido hola solo mire para acá solo la voy a sacar de acá gracias ahí está la verdad es que para todos los y la valencia es un héroe don carlos rené pineda primero en camiones luego en helicóptero luego logró la colaboración de más helicóptero helicóptero helicópteros y lanchas por eso es nuestra admiración no sólo de la página sino de todos los isabalenses es un gusto ver que haya visitado acá si aquí los albergues de del estadio mario mena siempre en la jugada tratando de ver qué pasa en qué manera le ayuda a las personas damnificadas por el eta y es una persona sencilla realmente una persona sencilla a pesar de que tiene si humilde esa es la palabra a pesar de que tiene posibilidades económicas él trata la gente no desde la altura que no no hay diferencia le pedimos a don carlos rené pineda un héroe para los isabalenses para los guatemaltecos ya está pensando y se al descanso y se al descanso merecido después de tantos días de tensión tomó esto como que estaba sacando a familiares de sus casas saludo cordial de toda la comunidad isabalense para don carlos rené pineda que vino por acá a visitar los albergues un saludo a un héroe real de carne y hueso la gran pregunta es ¿dónde estaban los políticos en ese entonces que hoy en día andan en helicópteros por todos lados en tiempos de elecciones? bien amigos hemos llegado al final dale like si te gustó el video suscríbete a nuestro canal de youtube y también siga nuestra página de facebook adiós